hola nico rafters cómo andan espero que muy bien yo me encontré bastante bien y voy a grabar este vídeo de minecraft y bueno en este vídeo te voy a enseñar la técnica que yo siempre uso para encontrar diamantes y que siempre me funcionó no y bueno en este vídeo la vas a aprender y te va a funcionar y vas a encontrar muchos diamantes en tu minecraft survival así que ahora sí vamos con la intro bueno como te imaginarás encontrar diamantes en minecraft sea sea minecraft shava edition o minecraft bedrock edition no es fácil así que vas a necesitar de muchísima paciencia y buenas herramientas que te voy a estar mostrando a continuación bueno en primer lugar no nos vamos a necesitar obligatoriamente un pico del material de hierro porque es esto porque bueno si nosotros con un pico de madera o de piedra aplicamos un bloque de mineral de diamante este se va a destruir pero no nos va a dar el diamante no así que bueno es obligatorio que sea de hierro y si bueno tienen poco hierro en bueno pueden llevarse varios picos de piedra para ir picando la piedra o bueno hola o lo que se encuentren no y bueno y cuando y si se llaman contra el diamante lo pican con el de hierro y si bueno y si ya tiene muchísimo hierro se pueden llevar solo picos de hierro no 33 más o menos bueno también la cantidad depende de cuánto tiempo no quieran minar así bueno yo les recomiendo que con tres picos de hierro ya es el tiempo perfecto y luego una pala de cualquier material eso es opcional pero es más que nada para bueno como se dice evitar no como a ver cómo lo digo no por si nos encontramos tierra grava o arena incluso porque a lo mejor nos topamos con algún desierto o con alguna playa mientras estamos minando minando y nos cae la arena no y bueno por eso es muy importante llevar una pala esta puede ser de cualquier material pero yo recomiendo que mínimo sea de piedra porque bueno la de madera es muy fácil de conseguir y la de piedra es igual de fácil así bueno si tienen mucho hierro y le sobra pueden llevarse una de hierro pero bueno mínimo se llevan una pala de piedra no es muy importante pero bueno tampoco es obligatorio bueno en tercer lugar vas a necesitar muchísimas antorchas porque porque bueno la oscuridad molesta muchísimo también esto se puede reemplazar por posiciones de visión nocturna y así poder ver mientras minas pero yo te recomiendo para iluminar la mina y que no te aparezca un monstruo en la cara o un creeper también podría ser que te aparece un creeper en la cara si te recomiendo llevar antorchas porque porque si no los monstruos pueden aparecer y bueno y en cambio con antorchas los monstruos no aparece porque los ahuyenta la luz y bueno y en donde hay antorcha no pueden spawnear mobs y bueno lo último que vas a necesitar es bajar hasta las opciones de tu mundo irte a la opción mostrar coordenadas esta la vas a activar y bueno ahora la única diferencia que vas a notar es que en la esquina superior izquierda vas a notar que dice coordenadas bueno estas coordenadas nos sirven bastante para los survival o para cualquier mundo porque no nos van a indicar la posición en la que estamos esto nos puede servir para no sé no perdernos en nuestra casa y tener las coordenadas anotadas no en muchas en algún papel o en algún objeto no de minecraft renombrado con esas coordenadas y bueno eso es lo último que vamos a necesitar te preguntarás para que yo quiero ver las coordenadas si lo único que quiero es encontrar diamante bueno como verás ahora mismo estoy en este bloque y el indicador del medio que es el más importante al que le tenemos que prestar atención para encontrar diamante si yo bajo un bloque este va a bueno a bajar un número no en este caso estaba en el bloque de altura 71 ahora acabo de bajar y está en 70 ahora si bajo más está en 69 y si bajo uno más está en 68 no entonces hasta que ese indicador no se encuentre en 12 no podemos asegurarnos asegurarnos que vamos a encontrar diamantes ya que el diamante se encuentra en cuando el indicador está en el número 12 así que bueno hay que hacer una escalerita como ahora van a ver no hasta la hasta que el indicador esté en 12 y bueno y ven que si yo subo el indicador va subiendo en la altura que estoy no y bueno para eso es activar las coordenadas y recuerden que esto no es trampa porque no nos desactiva los trofeos o los logros así que quédense tranquilos que pueden activar las coordenadas tranquilamente y los logros no se le van a desactivar y bueno y se me olvidó mencionar que la mina puede ser en cualquier lugar así que bueno por ejemplo en este prado yo puedo empezar a hacer la mina acá y bueno y no me va a afectar pero lo único que bueno que les recomiendo es que no sea al lado de algún río o bueno porque si no nos puede entrar agua y eso nos puede bueno perjudicar muchísimo no entonces recomiendo que no miren en dirección a sal hacia algún río o bueno que simplemente se muevan cerca de algún río no y bueno y bueno en esta parte del vídeo accidentalmente se me fue la cámara rápida pero bueno lo único que decía es que me iba a cambiar a supervivencia y bueno en esta parte del vídeo como verás el indicador que te dije ya está en el número 12 así que ahora sí es donde tenemos que tener muchísimo hype porque estamos a punto de encontrar diamantes así que bueno voy a poner cámara rápida y acá como podrás ver acabo de encontrar diamantes así que bueno espero que te funcione este tutorial bueno también se necesita mucha suerte pero bueno en algún punto ya vas a necesitar bueno ya vas a encontrar diamantes no por más que te cueste mucho encontrar diamantes ya en algún punto vas a poder encontrarlos y bueno acá como podrás ver ya os acabo de encontrar diamantes y bueno en lo que recomiendo es fijarse primero si abajo hay lava porque bueno puede haber pero no no hay y bueno ahí si un diamante se cae a la lava es como que no porque y bueno tienen que tener mucho cuidado en eso no y bueno a ver ya fueron ocho diamantes que encontramos y bueno si también los diamantes aparecen a veces en grupos de a 8 no en generalmente son de a 2 de 3 de a 4 no y bueno y el máximo es de 8 no nunca encontré nueve diamantes juntos o sea el máximo es de 8 no por lo cual la gente dice no y bueno yo también encontré como máximo no un grupo de 8 diamantes juntos no y bueno no sólo encontramos diamantes también como podrás ver encontramos hierro encontramos oro muchísima piedra para las construcciones que podemos hacer en nuestro survival andesita grava diorita granito tierra mucha tierra y bueno encontramos al final 8 diamantes recuerden que si bueno en mi caso ya se me estaba a punto de romper el pico pero bueno si seguimos minando mucho más vamos a encontrar muchísimos más diamantes y bueno hasta acá el tutorial espero que les haya gustado si les funcionó denle like suscríbanse y bueno hasta el próximo vídeo bye